Esta combinación me parece media rarita porque Anuel AA y Enrique Iglesias tienen unos estilos completamente diferentes, o sea, son opuestos. Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Rocío. Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias por visitarme y desde ya te invito a que le des like al video y te suscribas a mi canal. Acuérdense todos de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan de nada. Amigos, los invito también a que nos conectemos en Instagram. Aquí está mi cuenta, rcbmxmami, te espero por ahí, conectémonos, ahí siempre estoy muy activa, pongo fotos, un poquito de todo. Amigos, les traigo otra video reacción a otro de los temas de Anuel AA. Esta se llama Fútbol y Rumba y es con Enrique Iglesias. Guau, ese tema está en el álbum Enmanuel que acaba de sacar hace un par de días. Enrique Iglesias. Esto sí está medio interesante, porque no me lo imagino Enrique Iglesias con Anuel AA en una misma canción. Enrique tiene un ritmo, un género completamente diferente al de Anuel. O sea, el estilo es opuesto, es blanco y negro. No sé, señores, vamos a ver, vamos a ver. Le vamos a dar play. Empezamos. Un poco interesante, ¿no? Esa combinación. Fútbol y Rumba, Anuel y Enrique Iglesias. Con la máscara, o sea, debe ser en cuarentena. El reggaetón, el reggaetón, el reggaetón. Ok, vamos a pararlo ahí. Están empezando con el rinito de Enrique Iglesias. Ok, está bien, vamos. Pasarla bien. La canción está sabrosona, está lentita, pero chévere para tener una copita encima, con tu noviecito, tu noviecita. Chilling. Ok. Vamos a rumbear, vamos a beber. Yo te doy 100. Me da la impresión que quieren disfrutar la vida, ¿no? La vida es solamente una, hay que disfrutarla. Y todo el mundo está con máscara, o sea, que debe ser en cuarentena. Me gusta la transición. Me gusta la transición. Y todo el mundo está con máscara, o sea, que debe ser en cuarentena. Claro. Tiene... Lo paro ahí. Hay un ritmito ahí que me hace recordar a otra canción, pero no me acuerdo el nombre de la canción. Súper parecido a otra canción, ese ritmito. Y después jugando fútbol y eso me hace recordar como que un World Cup. Las canciones y el ritmito, por ejemplo, de las canciones de Shakira, de Ricky Martin de hace años. Más o menos, más o menos, ¿verdad? Más o menos, ¿ah? Ahí. Puerto Rico. Hay una canción que me hace recordar este ritmo aquí, ahorita, esta partecita. Pasarla bien. Pasarla bien. Y aquí siempre yo susurro las canciones porque es muy predecible y sobre todo porque están repitiendo la misma partecita a cada rato, la misma frase. Entonces, como que quiero cantarla, pero no me sale la letra todavía. Me la voy a aprender. ¿Ese es Shaq? Ese parece Shaq. La vida es una. Aquí no nos vamos. Aquí no nos vamos. Aquí no nos vamos. Me gusta el ritmo. Es lento, pero se puede bailar así, sensualón. Rico movimiento. Me gusta el ritmo. Me estoy emborrachando. ¿Viste? Ahí vieron FIFA en el background de la televisión, como parece como un juego, un videojuego. FIFA 2020. Eso es exactamente lo que me hace recordar los temas de los World Cups, ¿no? Pum, gol. Champán, rumba y fútbol. No hay segunda. Enrique Iglesias, siempre con su estilo, ese es exactamente el estilo de Enrique Iglesias. O sea, así me lo imagino. Y más bien yo pensaba que Enrique se iba a moldar al estilo de Anuel, pero no, es al revés, me parece. Es Anuel haciendo más o menos el estilo de Enrique Iglesias. Yo te doy 100. Yo te doy 100. Que aquí no nos vamos. Que aquí no nos vamos. Que siga la rumba, que aquí no nos vamos. Baby. Me gusta la transición. Anuel. Anuel. Me gusta. Vamos a pararla ahí. La vida es una. Que siga la rumba. Vamos a pararla. ¿Qué les pareció? Así como lo dije, me hizo recordar mucho a una de las canciones de los World Cups. Todo de fútbol, el mensaje es como para celebrar la vida. La vida es solamente una. No la desperdicies. Aprovecha y disfruta la vida. No sobreviva, sino vive la vida. El estilo me gustó porque es suave, es un poquito lento, pero a la misma vez se puede bailar. Es bailable. Que puedes bailarlo quizá en una discoteca, solamente una fiesta en tu casa o estar sentada viendo televisión o estar sentada tomándote una cervecita o una copita de lo que sea y todo chilling. Me gusta. Me gusta el flow. Me gusta el estilo y más bien a Noel como que se bajó un poquito la energía para adaptarse al estilo de Enrique Iglesias y al estilo de esta canción, de este tema. Sí me gustó. Me gustó mucho. Yo creo que va a ser un buen tema. A la gente le va a gustar mucho, sobre todo a las noviecitos, porque es un estilo como que cuando recién estás conociendo al chico y estás enamorándolos o enamorándolas. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Es un tema suave. Buen flow. Chilling. Me gusta. Aceptado. ¿Cuánto le doy? Le doy quizá un... Vamos a darle un 9. Un 9. Y denle like al video. Suscríbanse a mi canal y nos vemos en el próximo video. Chao. Me voy.